Saludos mi gente, te hablas de la Ghetto, de la GZ Y a tu sal vamos a estar el 30 de diciembre en Club Stigma Pereira No te lo puedes perder, de la Ghetto por primera vez en Pereira El 30 de diciembre en Club Stigma Masacre musical homie, donde se crían campeones 30, que veo ahí